Buenos días, quiero comunicarme a Huáscar Batista, por favor. Eh, espérate, Huáscar, un momento. Hello. Buen día, Huáscar. Dime. Huáscar Batista. Sí, le habla. ¿Quién me habla a mí? Ah, Laura, de Motor Crédito. Ah, cuénteme. ¿A su celular? Eh, ¿a cuál, a cuál de los dos? Al 201-47. Es que hace tiempo que yo cambié ese. Pero yo quedé de pasar por allá. Dígame cuál es la insistencia de la llamada. Eh, yo le estaba llamando a su celular y no me contestó. Si me puede contestar por ahí, mucho mejor. Pero le pregunto porque ahora estoy ocupado y quisiera saber si es una emergencia. ¿Cuál es la urgencia de la llamada? Ok. ¿En qué tiempo le puedo llamar a su celular? Voy a estar un poquito ocupado, pero vuelvo y le repito. Si usted me pasa la información, vamos ganando tiempo porque voy a durar casi cinco horas aquí en lo que estoy haciendo. Ok, usted me da una respuesta por WhatsApp, entonces, cuando ven mensajes. O sea, pero si usted no tiene mi otro número, ¿por cuál WhatsApp usted me va a escribir? Hablé con usted ayer y me contestó por ahí mismo, Huáscar. Ah, dígale que 2-0-1 en Uyese. 2-0-1 en Uyese. 2-0-1 en Uyese. Bueno, yo le llamo, yo le llamo. ¿Pero Huáscar dijo ayer que iba a pagar? Pero le dio 2-0-1 que den Uyese. Huáscar dijo. Te tenemos a la amiga, Huáscar.